Preste atención a lo que viene, porque esto afecta a muchísimos cordobeses. Nosotros lo hemos seguido desde el comienzo de esto. Se logró un impas, y ese impas terminó. ¿Cuál es la situación de los autoplanes hoy y cómo será dentro de poquito? Porque hubo una especie de impas que cumple un año. Y finaliza ese impas en un año donde había algún tipo de arreglo para esta situación. Los amparos. Los amparos. Estoy en contacto con Alexis Aymar, que es abogado especialista en esto, y que con él creo que charlamos la vez anterior. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Agarro, buen día, igualmente, el gusto es mío. Buen día a todo el equipo. Bueno, doctor, nosotros creo que hablamos con usted hace un año cuando se logró establecer estos amparos que retrotraían los incrementos en las cuotas a algo más real, más terrenal, y que se pueda pagar para los usuarios de este servicio de autoplan. Pero ya se vence, y si se vence, ¿todo volverá como era entonces? Lagarto, mire, técnicamente no hay un vencimiento. Lo que ocurre procesalmente es que, como usted bien decía, en septiembre del año 2019, el juzgado a primera instancia del Instituto de Subicomercial ordenó una medida cautelar con el objeto, con el fin de poner equilibrio en una relación contractual, en una relación comercial que estaba ya herida. Ya estaba con un desequilibrio desproporcionado que le causaba una enorme perjuicio económico a cientos de miles de ahorristas en todo el país y puntualmente que nosotros nos ocupan en la provincia de Córdoba. Yo diría que más de 100.000 familias las afectaban por este tema. Entiendo que esa medida cautelar fue muy acertada, inmediatamente debido a la feria judicial, luego levantada la feria judicial, se hizo extensiva la medida cautelar también a la empresa Fiat. Recordemos que a mediados de marzo se suspendió el servicio de justicia a raíz de la pandemia, de la cuarentena, hasta aproximadamente el mes de julio. Una vez reanudada la actividad judicial, en agosto el mismo juez readecuó la medida cautelar luego de una audiencia muy importante donde participamos todas las partes. Fue una audiencia por Zoom, también se utilizó tres medios. A instancias de hecho de una de las empresas afectadas, digamos una de las empresas involucradas, se readecuó la cautelar, se fijó un nuevo porcentaje de cálculo que entiendo yo mantenía aún cierto equilibrio o recomponía la relación o la ecuación económica de lo que la gente podía pagar. Pero bueno, fue desde el primer momento, fue materia de apelación por parte de las empresas. Puntualmente la apelación de Volkswagen fue resuelta en diciembre por la Cámara Séptima y la Cámara Séptima fue un poco más allá de lo que Volkswagen pidió. De hecho, la principal queja o principal motivo de apelación de las empresas era que la medida cautelar desfinanciaba al grupo, al sistema, y que no volvían a poder cumplir con las entregas pactadas de los vehículos ya asignados a otros ahorristas. ¿Qué hizo la Cámara Séptima? La Cámara Séptima, más allá de entrar a analizar si la cautelar era pertinente o no, se despidió diciendo, entiendo yo que una opinión personal de manera anacrónica, diciendo que la justicia provincial, la justicia de Córdoba, no es competente para entender en este asunto. Con eso que hace, volverían las cosas a foja cero, como usted bien decía, Lagarto, se suspendería. Miren, en realidad no se suspende porque esa resolución no está firme. En materia de un recurso de casación y eventualmente un recurso directo ante el Tribunal Superior de Justicia que estamos llevando a cabo y lo vamos a presentar en breve. ¿Qué quiere decir esto? Que la resolución del juez de primera instancia que ordenó la medida cautelar aún sigue vigente. ¿Por qué? Porque la resolución de Cámara que determina la incompetencia de la justicia provincial y naturalmente, por supuesto, caería la medida cautelar, que fue ordenada por un juez provincial, no está firme. ¿Qué pasa? Las empresas se han anticipado de esto y a partir de febrero han dejado el conflicto a medida cautelar. La gente ya está desesperada porque el aumento significativo de las cuotas ha sido exagerado. Doctor, ¿puede darme un ejemplo, porque yo no tengo las cifras, no las recuerdo, un ejemplo de una cuota con la cautelar y a cuánto iría o a cuánto está llegando ya sin la cautelar? Bien, sí, es un buen ejemplo. En diciembre, por ejemplo, un vehículo gama media, no vamos a decir la marca, pero pagaba con la media cautelar pagando un seguro caro, un gasto administrativo caro, 18, 17, 19 mil pesos máximo. Hoy, sin cautelar y con el aumento exagerado también que se ha dado, tanto en gasto administrativo como seguro de los vehículos, está en 29, 30, 31 mil pesos. Impagable, imposible. Hoy es impagable. Impagable, impagable. Los vehículos, PICAP, por ejemplo, un caso muy conocido que ustedes han tratado también desde el primer día uno, la Fiat Toro, están pagando 40 mil pesos de cuota, 42 mil pesos de cuota. Ahora, me llaman acá, me llaman de un productor de seguro y me dice que algunas compañías han reclamado que el seguro sea un 50% más, mayor cobertura de seguro, como exigiendo. No sé si será, o yo interpreto así. Puede ser, puede ser, sí sé, de casos donde la gente se ha ocupado precisamente de ir a la misma compañía de seguro que tiene asignada o contratada de manera cautiva, por darle un concepto, por la administradora de fondos, y la misma cobertura para el mismo vehículo era un 30% más barata si lo contrataban de manera personal o directa. Con lo cual, eso engrosa mucho las cuotas. Hay gente que paga 8 mil o 9 mil pesos de seguro, contratado supuestamente por la, de hecho, cuando todo así por la administradora, y si fueran ellos mismos contratados, pagarían 4 mil, 500, 5 mil pesos. Eso engrosa mucho la cuota, la hace muy generosa y es muy difícil que la gente quiera pagar. La morosidad ha aumentado de manera exponencial. Yo, sinceramente, creo que si el máximo tribunal de la provincia de Córdoba, que es el Banco de Seguridad de Justicia, quien va a tener prontamente sus manos en la resolución de esta situación, si no le da un respaldo a la petición de los ahorristas, que quiero recalcar, los ahorristas quieren pagar, los ahorristas lo que quieren es recomponer el equilibrio entre la prestación y la obligación que han contraído, porque sus ingresos no han aumentado de la manera exponencial que han aumentado las cuotas. Si el TSJ no le da un respaldo a los intereses de los ahorristas, sinceramente entiendo que el sistema de ahorro tradicional de tantos años y tantas décadas que ha venido funcionando está destinado a frenar. O sea, lo hiere de muerte. La relación hoy por hoy está totalmente desequilibrada. Y al paso que vamos, si lo deja librado a la voluntad o a los intereses de las empresas, no pasan muchos meses que el sistema explota. Doctor Buendía, ¿la situación es similar para aquel que está pagando el autoahorro y no tiene el vehículo, como para aquel que lo tiene desde hace un par de años, dos o tres años, y se le encarece también en forma exorbitante la cuota todos los meses? Sí, pasa que quien no tiene el auto paga cuota pura solamente. Quien tiene el auto paga, además, el seguro y gastos administrativos, por lo que he visto, sí, según típicos de nosotros, más altos. Tenemos la información de que hay gente que tiene autos pequeños, por ejemplo, que ha sacado con este tipo de autoahorro autos pequeños, de esos que hay un montón, y distintas marcas, que le ha venido el 100% de la cuota. ¿100%? Sí, de 11.000 pesos con la cautelar, ¿no? 11.000 pesos a 22.000, 22.800, 23.000 pesos, la cuota de febrero. Exactamente, es así, es así porque el aumento indiscriminado que han aplicado las empresas está siendo impagable. Hay gente, sinceramente, que no quiero reproducir las palabras, pero están desesperadas, sinceramente, de causa cierta congoja de ver a gente que ha ingresado a un plan quizás inducida por una, no puedo decir publicidad falsa, pero sí con poca explicación, con, no sé, entonces empiezan pagando 5.000, 6.000 pesos, pero no es una cuota real, porque en realidad la cuota no es tan difícil de explicarlo, es el valor móvil que establece la administradora o la fábrica dividido 84. Si la cuota no da eso, no es una cuota real. Si da menos, en algún momento eso lo vas a tener que pagar con interés y actualizaciones. Entonces, muchas veces esa entrada de 10, 12 cuotas fijas en pesos sin incremento, termina no siendo la verdad. Ahora, doctor, ¿qué es lo que aconseja usted a la persona que tiene un plan y se encuentra ante esta disyuntiva, de que le viene una cantidad impresionante o el doble de lo que tenía que pagar? No lo puede pagar. ¿Qué hace? Espera a que se apele, a que se resuelva favorablemente. Devuelve el auto. Devuelve el auto, tiene que pagar, deja de pagar. No se puede devolver el auto, es costosísimo devolver el auto, pierde todo lo que pagó y más queda hasta con una deuda, porque así funciona el sistema. Yo creo que el principal consejo es que trate de pagar como pueda, trate de pagar como pueda, hasta tanto se resuelva la situación, que no puedo decir ni a favor ni en contra. La situación tiene que resolverse de manera equilibrada. La gente tiene que pagar, porque adquirió un bien de capital, adquirió un bien que tiene que pagarlo. El problema es, repito, el desequilibrio que se produce en el incesante aumento de las cuotas, de todo el lucro, cuotas puras, según el gasto administrativo. A la gente la está asfixiando económicamente. Yo creo que la justicia está para eso, está para subsanar estos problemas de desequilibrio entre una empresa y un consumidor. Lo digo así de manera genérica. Yo creo que la justicia no puede dar de la espalda a los ahorritos. Es el momento para poner las cosas en su lugar. Doctor, le pregunto el TSJ, sí. Le pregunto, hay gente que, por ejemplo, compró un auto en el 2017 o 2016, y hoy está pagando una cuota que se adecua al cero kilómetro. ¿Eso no es una operación usuraria? Digo, que una cuota se adecue. Está pagando un auto de hace cuatro años, como si fuera nuevo. Claro, con un porcentaje de un auto nuevo. No, no, le explico por qué. Es un sistema, digamos, comunitario, cooperativista. Son 168 ahorristas que conforman un grupo. Y hay muchos, muchos grupos que lo hace, lo conforma la empresa administradora de fondos que está autorizada por el Estado. Por eso son 84 cuotas. ¿Por qué? Porque dos ahorristas por mes obtienen dos vehículos a cero kilómetros. Por adjudicación o por sorteo o licitación. Se le adjudica el vehículo a cero kilómetros. Todos, entre los 168, ponemos un poquito de plata todos los meses y compramos dos cero kilómetros. Por eso es una palacia, una mentira, que lo vas pagando a poquito. No lo pagas a poquito. No, no es cierto. El auto lo pagamos entre todos. Todos los meses compramos un cero kilómetro cash. ¿Sí? O sea, no tendría que ver ninguna diferencia entre el cero kilómetro que venden la concesionaria y el cero kilómetro que me venden por otro plan. Claro. Es el sistema. ¿Qué pasa? Quien lo compró en el 2017, tuvo el auto cuatro años antes que yo, que me van a dar en marzo. Por dar un ejemplo. ¿Sí? O sea, participamos del mismo grupo. Usted, usted, Corenza, tuvieron el auto en el 2017. Sí, sí, sí. Lo he costado hace cuatro años. Yo todavía no. Entiendo, entiendo. El sistema. Entre todos nos comprometemos, aunque no nos conozcamos, a comprar dos cero kilómetros todos los meses. Claro. Ponemos plata todos los meses, la juntamos, acá está, lo compramos. Y hay una persona jurídica, autorizada por el Estado, que es nuestro administrador. ¿Sí? Bueno, el administrador está administrando mal. Porque nos obliga a contratar, por ejemplo, un seguro carísimo y nos está comprando el auto a la fábrica que está al lado, ¿sí? A un precio excesivamente alto. Mucho más alto del que lo compra. Supóngase usted, lagarto, que va con toda la plata junta solo. Sí, sí. Entonces, no debería ser así. Ese es otro punto que hay que equilibrar. Está bien. Bueno, doctor, la verdad es que nosotros nos habíamos olvidado. Sí, sí. Este tema, hasta que empezaron a llamar algunos usuarios, porque empezaron a recibir ahora las cuotas... De febrero. ...duplicadas. Duplicadas. Bueno, estamos ante un problema que vuelve a nacer, tal cual lo habíamos hablado hace un año. Yo digo, para tratar de equilibrar las cargas en esta situación. Vamos a suponer. La fábrica, bueno, tiene todo el derecho a cobrar lo que quiera o ponerle un precio a su producto para subsistir. Lo que no se puede hacer es poner un precio que no se pueda pagar, porque así no funciona el negocio. Así es. Porque vos podés ponerle... ¿Qué sé yo? A lo mejor el auto vale 100 mil dólares, pero la gente no lo puede pagar. Entonces no lo puede vender. Claro, porque hoy una persona que tiene un auto del 2017, si lo quiere cancelar entre lo que tiene que poner para cancelarlo más todo lo que pagó, tendría, qué sé yo, un auto de altísima gana. Claro. Claro. Es decir, ¿saben cuál es el problema? En abril de 2018, y eso, si bien no lo han dicho ni lo han reconocido, pero lo puedo probar matemáticamente, las empresas dolarizaron el precio de los autos. Está dolarizado 100%. Y los salarios no están dolarizados. Al contrario, los salarios al lado del dólar son perdidos en los últimos dos años el 70% por tirado de un número. Es exagerado el desequilibrio que se ha producido entre el valor del cero kilómetro, del cual sale la cuota, y los ingresos de la familia. Cualquier sistema de financiación que no tenga en cuenta la evolución del salario en un país con inflación como el nuestro, está destinado a fracasar. Seguro. No tiene otro concepto. Es así. Muchas gracias. Y la justicia está para eso. Muchas gracias, doctor Aymar, como siempre. Es muy amable. Por favor, gracias a usted. Que tengan un buen día. Hasta luego, hasta luego. Bueno, estamos hablando de casi 500.000 personas. Hay más de 100.000 familias afectadas. A cuatro, casi la mitad, bueno, no, la tercera parte de la ciudad de Córdoba está afectada por este problema. Que han sacado un auto con este sistema de los autoplanes que está muy bueno. ¿Y se siguen vendiendo? ¿Se siguen vendiendo? Seguramente. Seguramente, lo que dice el doctor me parece a mí interesante. Hay un problema administrativo que eso es regulado o controlado por el Estado. Sí. Que es un intermediario entre la fábrica y los autoplanistas que generalmente representa más a la fábrica que a los autoplanistas. Por supuesto. Pero hay una ecuación que seguramente los fabricantes deberán pensar en un momento. Si yo quiero vender auto me tengo que adecuar al mercado. Pero tienen auto dolarizado con su alto en pesos. Claro, no se pueden pagar. Miren, el propio gobierno que tiene injerencia como intermediario en esto ha fijado lo han mostrado los otros días los ingresos de los argentinos y más del 60% no pasa los 60 mil pesos. Es imposible. Imagina que gana 60 mil y paga... Sí, ponele que en la familia haya dos que trabajen. Y bueno, y pagan 30 mil de cuota. Sí, y después... Se llevan el 25, el 30% del ingreso familiar en la cuota del auto. Yo defiendo a las empresas en el sentido bueno, tienen que hacer su negocio, ganar buen dinero porque dan trabajo y porque tienen que pagar los sueldos. Pero ponele un precio que la gente lo pueda pagar más en estos sistemas que apuntan a gente que no tiene toda la plata junta para ir y pagarlo. Hay gente que trabaja y que va juntando a la monedita. Y que de forma ahorrada los compró. Hay un desequilibrio muy grande. Claro, una cuota de 30 y pico mil mangos, 40. Es más de un alquiler. Es mucha plata. Siempre cuando lo escuché al doctor decir 100 mil, dijo, ¿no? 100 mil familias. Digo, ¿qué pasa si esas 100 mil familias van con los autos y se lo dejan en la puerta de la concesionaria? La gente no se quiere despojar. Porque ahí, como dice el doctor, perdés todo lo que pagaste. Claro. Los cuatro años que pagaste perdés el auto y perdés lo que invertís. Si dejas de pagar... Y tenés el crédito todavía, tenés la cuota. Habrá que buscar una cosa razonable. Yo supongo que las empresas tienen gente muy valiosa que puede pensar e idear algo en función de lo que nos pasa como país. A lo mejor en otra época la gente podría pagar una... o en otro momento de la historia podría pagar una cuota de 30 lucas. Hoy no lo puede pagar porque no existe esa posibilidad. Un trabajador común, una familia que tenga dos ingresos, 150 mil pesos a la casa, te lleva 40 el auto, más todo lo que le sigue al auto, tenés que usarlo al auto, son 10 mil pesos más de nafta por mes, tenés que cambiar la goma acá tanto, llevar al taller, el servi, el seguro está incluido en la cuota. El seguro está incluido. El seguro está incluido. que 9 mil. Sí, está incluido en la cuota. Ah, como dijo, que es un carísimo los seguros. Lo que sucede, acá me llama Daniel Lallus, me dice que por ahí, si te imponen un seguro que ya viene con la cuota, que es entre un 40 y un 50% más caro que si vos vas y lo contratás por tu lado, por tu cuenta. Claro, porque salen 3.800, 4.000 pesos. Claro, qué sé yo, vamos a ver, las empresas tienen que ganar, sí, tienen que ganar porque con eso tienen que vivir, tienen que mantener las fuentes laborales, tienen que dar trabajo para pagar sueldos dignos, etcétera, etcétera. Lo que no pueden hacer las empresas es abusarse. ¿Para qué le vas a recargar el seguro? Si tu negocio son los autos, no el seguro. ¿Para qué le vas a recargar unos mangos más del seguro al tipo que está sufriendo para llegar a pagar la cuota? Que el seguro haga negocios con su seguro y los fabricantes que hagan negocios con el auto. Y ya está, así de simple. Pasa lo mismo, es idéntica la situación con los service. Claro. Te obligan por dos años a hacer un service que en la parte privada vale 2.000 pesos, lo tenés que llevar a una concesión y te sale 15. Bueno, señores, esta es la situación que queríamos contarla. Hay 500.000 personas afectadas por este problema, angustiadas por este problema, angustiadas, esa sería la definición, no preocupadas, angustiadas, amargadas, porque han puesto dinero. Han comprado de buena fe. Exactamente. Bueno, señores, 10 de la mañana en la República Argentina. Andy, vuelvo a tu móvil. Adelante, te vemos, Andy. Andi.